Consejos para la mujer fuerte Extraído del libro El pez rojo que nada en el pecho Autora Yoconda Belli Si eres una mujer fuerte Protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra Se visten como culpas, como oportunidades Como precios que hay que pagar Te hurgan el alma Meten el barreno de sus miradas o sus llantos Hasta lo más profundo del magma de tu esencia No para alumbrarse con tu fuego Sino para apagar la pasión La erudición de tus fantasías Si eres una mujer fuerte Tienes que saber que el aire que te nutre Acarrea también parásitos Bocardones Menudos insectos Que buscarán alojarse en tu sangre Y nutrirse De cuanto es sólido Y grande en ti No pierdas la compasión Pero témele A cuanto conduzca A negarte la palabra A esconderte quien eres Lo que te obligue A ablandarte Y te prometa Un reino terrestre A cambio De la sonrisa complaciente Si eres una mujer fuerte Prepárate para la batalla Aprende a estar sola A dormir en la más absoluta oscuridad Sin miedo A que nadie te tire sogas Cuando ruja la tormenta A nadar a contracorriente Entrénate En los oficios de la reflexión Y el intelecto Lee Hazte el amor a ti misma Construye tu castillo Rodéalo de fosos profundos Pero hazle anchas puertas y ventanas Es menester Que cultives enormes amistades Que quienes te rodean Y quieran Sepan lo que eres Que te hagas Un círculo de hogueras Y enciendas en el En el centro de tu habitación Una estufa Siempre ardiente Donde se mantenga El hervor de tus sueños Si eres Una mujer fuerte Protégete con palabras Y árboles E invoca la memoria De mujeres antiguas Ha de saber Que eres un campo magnético Hacia el que viajarán Aullando Los clavos Arrumbrados Y el óxido mortal De todos los naufragios Ampara Pero ampárate primero Guarda las distancias Guarda las distancias Constrúyete Cuídate Atesora Tu poder Defiéndelo Hazlo por ti Te lo pido En nombre De todas Nosotras Nosotras Vos Gladys Caligaro Seudónimo Fleur de Lis Argentina 15 de marzo Del 2021 De un ál De un ál De un ál